Un incendio fue reportado en el barrio Sajonia de la capital en horas de la noche. El siniestro consumió parte de una vivienda familiar. Dos personas de avanzada edad fueron auxiliadas y según los datos, el fuego inició en la cocina. El operativo fue llevado a cabo por autoridades del Ministerio de Justicia. Estas personas guardaban reclusión en el pabellón de máxima seguridad junto a la líder del IPP, Carmen Villalba. En total, cinco internas fueron trasladadas. La unidad contra la trata de personas de Ciudad del Este detuvo a una pareja. Esta explotaba laboral y sexualmente a su hijo de 13 años. El niño, con discapacidad, era tenido en los semáforos donde mendigaba y también era abusado. La borrasca Boris ha afectado a países como Rumanía, Austria, Polonia, República Checa y ahora también Italia. Estas imágenes muestran cómo las inundaciones siguen devastando partes de Europa. Qué linda canción. Chino y Nacho. ¿Pero esto habrá sido hace cuánto? ¿Qué año habrá sido esto? No sé, dos mil algo, fácilmente. Sí, Chino y Nacho. Que después se pelearon, después volvieron. Sí, así. 2017 no creo. Para mí que es mucho más viejo. Para mí que, sí, por ahí, 2013, por ahí. Sí, una cosa así, tiene que ser diez años. Más de diez. Creo que uno de ellos tiene una enfermedad, quedó con algún tipo de secuela, trajo una enfermedad. No sé si cuál de los dos es, si es Nacho o Chino. Ajá. Va. 2010. Más antiguo todavía. Más antiguo. Bueno, ahí está, con mucha onda. Arrancamos nuestra primera edición de esta jornada de viernes. Antesala a la bienvenida de la primavera. Vamos a decir la primavera. La primavera. Sí, de un clásico. Claro. Hoy despedimos el invierno. Sí. ¿Con temperaturas de cuánto, calorcito, eh? 40 grados, por ahí. No, llovió, llovió acá o no en Asunción. No, acá no. Como yo vivo a las afueras de Asunción. Yo también, pero no. En los arrabales. No creo. No, pero bueno. Eso no va. ¿Eh? No, pero no, llovió acá en Asunción o no. No, llovió en Asunción, ¿verdad? Una amenaza, pues. Sí, pero va a llover. Habían dicho que iba a cerca de las diez, nueve y media, diez, iba a arrancar un temporal que finalmente no se vio. Ya. O sea, ¿podemos llamarle después a la gente de Meteorología? Yo tengo Meteorología ahora, pero por lo menos vas a ver si va a venir o no. Claro. Esta noche. Sí, planeamos. O mañana. Porque supuestamente Meteorología anuncia mañana ya soleado. Totalmente. ¿Y a primaveral? ¿Qué tal las coberturas? Bien, bien, bien. Hoy estuvimos muy temprano desde la escuela, una escuela en Luque, que se hizo viral un video donde una profesora le habla o le grita a niños de tercer grado después de que supuestamente uno de ellos haya escrito o dicho una grosería. Se generó un debate porque muchos padres están de acuerdo con la manera en que la docente empieza de algún modo a retarle a los chicos y otros dicen que no, porque les puede provocar traumas, que no es la manera. Unos dicen es culpa de los padres, otros dicen es culpa de la maestra. Ahora, se armó el debate, fuimos temprano a buscar a la directora que hasta este momento no se hizo encontrar. Ya. Justamente pensamos nosotros que sin lugar a dudas iba a darnos su versión de lo ocurrido porque fue ella misma la que hizo la denuncia en la comisaría tercera. La propia directora le denunció a su maestra y luego aparentemente fue convocada ante las autoridades del MEC y desde entonces ya nos hace encontrar. Sí, y la pregunta de anoche, porque anoche compartíamos justamente el material. ¿Quién graba? Porque es de una posición en la que no se muestra el rostro de los chicos, pero que los chicos están enfrente. Según la denuncia, que es bastante difícil también de entender, aparentemente la propia maestra estaba grabando. Por eso, por la posición en la que estaba. Claro, yo no sé si la idea era tipo causar alguna impresión, repartirla a los padres. Algún padre se ofendió, le envió a la directora. Algunas decían que era poco pedagógico. Claro, y ahí empezó todo el debate de cómo educamos a los chicos y por qué en la casa ya no se les educa para que no digan groserías en la escuela, por qué el profesor tiene que solucionar, los profesores están muy desamparados porque finalmente no se les puede decir nada a los chicos. Sí, es tonto, vamos a debatir hoy. Bueno, les voy a comentar cómo está el tiempo en esta jornada. El cielo está cubierto a estas horas en Ciudad Capital, 25 grados la temperatura, 13 con 13, cielo nublado. La sensación térmica de 26, la humedad del 63%, vientos del este a 28 kilómetros por hora. Vamos a ver qué nos dice para la tarde. Supuestamente, para la tarde habría lluvia, por lo menos lo que indica metodología. A la tarde lluvia, temperaturas entre 24 a 26, a la noche probablemente continúe la lluvia, temperaturas entre 25 a 26, pero ya mañana, cielo cubierto, ya para mañana no se anuncia lluvia. Temperaturas entre 23 a 21 grados. Vamos al extendido, por qué le decís que mañana ya no se anuncia lluvia. Porque según metodología para mañana, cielo parcialmente nublado, una mínima de 20, una máxima de 32, esto para el sábado. Para el domingo, 24 de mínima, 36 de máxima, cielo parcialmente nublado. Esto el lunes se replica, 25 de mínima, 37 de máxima, cielo parcialmente nublado. Y el martes, cielo parcialmente nublado, 25 de mínima, 38 de máxima. Bueno, vamos a comentarles lo que ocurría anoche cuando un gran susto despertó a vecinos del barrio Sajonia. Tiene que ver con un incendio de una vivienda donde residen adultos mayores, quienes fueron rescatados por transeúntes. Su mascota, lamentablemente, de acuerdo al reporte, no logró sobrevivir. En esta vivienda del barrio Sajonia, un incendio ocurrió en el interior. Dos personas mayores de edad quedaron atrapadas y una pareja que cruzaba por la zona llegó al rescate. ¡Oh! ¿Qué tal de allá? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal de allá? ¡Ah, no, no, dinero! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Dios mío! ¡Más que tal! ¡Te quiero quitarla de allá! En la cocina, se fue en la computadora y en 15, 10 minutos huele humo. Y después se va en la cocina y ya veo todo el fuego. Y acá hay poca presión de agua. Y lo único que a mí me vino a la mente es apagar con toallas, trapos y apagar el fuego. Y se fue, se subió el fuego, tapé, tapar, tapar, agarró, sacamos la garrafa, se pandía más. Y no podemos contar el agua porque no, hay presión de agua. Y después de un día se estaba perdiendo más, 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 más. Ahí se estaba tapando, abrimos la única ventana que había. Y ahí ya dije, ayuda, ayuda, ayuda. Y ahí ya salía, ayuda, se está quemando la casa. Porque todas las casas están pegadas. Entonces afectó a cuatro casas de ahí, afectó. A cuatro, a cuatro casas de ahí afectó. Y después yo empecé a pedir ayuda. El vecino de arriba, Marta, el que fue, le ayudó. Me fui en la quina y ahí empecé a ayudar. Pero fue imprudencia. Y él pedía, por favor, ayúdenme, mi casa se está quemando. Y yo escuché quemando. Entonces le dije a mi pareja, le dije, vamos, voy a ver qué está pasando. Le dije. Y el muchacho, el que estaba sin remera, entró ahí en esa casa y el humo ya estaba demasiado grande. Y entonces él entró y le sacó a... Hay gente ahí, hay gente ahí adentro, dijo él. Sí, ahí está mi mamá, mi papá, dijo el muchacho este. Y entonces él entró y le sacó a la viejita, ufa. Y armé acá un quilombo para que la gente, todos salgan de su casa para poder ayudar. Y nadie trajo un vaso de agua, por lo menos, para derramar ahí ni nada de eso. Re nerviosa, me puse y empecé a gritar todo mal. Y entonces ahí empezaron a salir la gente y llamaban los bomberos. Y ahí empezaron a venir los bomberos. Antes le pude rescatar a la señora que estaba en cama. Le tuvimos que alzar y le sacamos, por suerte, y nada más. Vamos a decir, como le dije, yo a ellos no quisieron abandonar la casa, pero lo material, pues, se recupera. La vida no. Y por suerte estaban a salvo los dueños de casa, pero lo material, lastimosamente, se quedó abajo. ¿Ya estaba muy avanzado el incendio cuando entraste? Y la verdad que sí, estaba avanzado ya, ya estaba muy avanzado. Ustedes aquí no querían salir, pero igual manera le levantaron. Claro, no querían salir, como todo sacrificio seguramente construyeron esta casa y no quisieron abandonar. Y como le explicamos con su hijo también, que mucho le ayudó. Que lo material se recupera, pero la vida no. Por suerte fue... ¿Que sacaste a la señora o nomás el señor también? A los dos. A los dos. A los dos, por suerte. A los dos. Y el señor estaba un poquito choqueado también. No sé dónde estaba, por el tema del humo y la electricidad que se fue. Era más difícil, entonces le tuvimos que estirar nomás y le sacamos afuera y así pasó. ¿Ustedes estaban pasando por días sólidos o estaban pasando por...? No, nosotros nos estábamos yendo para cenar con la familia, entonces como escuchamos la... Estaba invitando ayuda del señor. Tuvimos que... Fuimos los primeros en llegar, vamos a decirle. Y lastimosamente hay personas que nos ayudan, escuchan. Lo primero que hacen es sacar el celular. Y en todo caso, por suerte pudimos ayudarle nosotros. Bueno, y suman y siguen las agresiones en los encuentros de fútbol. En esta ocasión, un niño de la zona de remanso fue víctima de agresión por parte de su propio entrenador. Agarró con su furia y tiró una silla plástica que estaba alrededor. Lo que quería, quería chuchar todo lo que encontraba. El hecho ocurrió en la cancha 12 de junio, cuando luego de un encuentro deportivo, aparentemente el director técnico de uno de los equipos se puso muy nervioso y pateó una silla de plástico, hiriendo de esa manera en el rostro a un niño de 8 años. Ulises Rivarola, que es... ¿cómo se dice? Es profesor de ellos, de San Jorge. ¿Qué? Y él... ¿El DT, digamos? El DT, sí. ¿El entrenador? El entrenador, exactamente. Sí, y él con su furia, con su boca sucia también, agarró con su furia y tiró una silla plástica que estaba alrededor. Lo que quería, quería chuchar todo lo que encontraba. Y en ese interín, él tiró la silla plástica y rompió por la cara de mi hijo realmente, porque le lastimó. Le lesionó la nariz, el tabique nasal a él. La urgencia del IPS, que vamos... Yo le socorrí a mi hijo. Nadie, hasta hoy día, no se acercaron. No hablaron conmigo directamente. Y, entonces, ellos quieren tapar una cosa que él hizo. Él es violento. Lo ocurrido en la zona de Coronel Oviedo, donde tiempo atrás se denunció el abuso sexual de una menor de tan solo 14 años, en una compañía rural de esa zona. Denuncian como sospechoso del hecho de que un poblador del lugar ha llegado a la víctima y a su familia de 28 años. Los hechos denunciados habrían ocurrido cuando el adolescente estaba con un primo suyo, quien invitó al supuesto autor a tomar tres herés. Más tarde, el hombre llevó a la menor a una vivienda, donde abusó de ella y, además, grabó el hecho con un celular. El padre de la menor pide justicia y cuenta que ella ya casi no deseaba ir a la escuela, pasando todo el tiempo encerrada en su casa. Luego se enteró de la circulación del video en el que aparece siendo sometida por el hombre. Inmediatamente denunció el hecho y la fiscalía ya tomó intervención en el caso. La víctima en este caso, ¿en este caso? 14 años, 12 años. ¿Durante todo este tiempo, el hombre llevó a la situación? Sí, el hombre llevó a la situación. ¿O no ha amenazado? No, no ha amenazado, sino que el hombre llevó a la situación. ¿O no ha amenazamiento? ¿O no ha Drysdolkos? ¿Cuaco en el mismo barrio? Sí, el Cuaco en el mismo barrio. Su hija le había contado que fue coaccionada por un tal Armando Irala, que a raíz de que estuvo por una despensa con su primo Milder Duré, y bueno, que después él se retiró y le dejó con Armando en donde fue coaccionada. Nosotros mandamos notificaciones inclusive con el papá para que le trajera a la nena para su cita con la psicóloga en el Centro de Asistencia a Víctimas acá en el Ministerio Público. Desaparecieron, mandamos varias citaciones y el padre también nunca colaboró, no vino más. Inclusive, él dijo que había un video en donde cuando le estaba coaccionando el Armando Irala a su hija, pero nunca nos acercó ese video. O sea que yo también digo que el padre no colaboró en ningún momento con nosotros, porque nosotros teníamos ya el pedido para la psicóloga en asistencia a víctima para que le tomen su declaración a la hija y nunca le trajo. Bueno, y le damos seguimiento al caso de Ismael, este adolescente que fue muerto de una patada en la cabeza durante un encuentro de fútbol. Recordemos que las investigaciones apuntaban hacia ciertas personas, pero estaba muy difícil llegar a una conclusión de quién pudo ser el autor, atendiendo justamente a que poca gente colaboró. Sin embargo, recordemos que días atrás, justamente en este horario, les informamos acerca de Alias Capeluqui, de 20 años, este joven que decidió presentarse en la Comisaría 16 del Barrio San Pablo inicialmente y posteriormente llevado a la Fiscalía, que atiende la causa, para aportar en la investigación. Sin embargo, en ese momento la fiscal Rosa Noguera decidió liberarlo, ya que todavía no existían ciertos elementos en su contra. Pero hoy, para sorpresa de muchos, la fiscal Rosa Noguera lo imputó por homicidio doloso y a otros adolescentes más, justamente por este crimen. La causa inició justamente con muchos interrogantes, ya que pocas personas colaboraban. Sin embargo, como les decía, para la Fiscalía ya hay sospechas contra uno de los imputados, que es Jesús Roa, Alias Capeluqui, de 20 años, y otros tres adolescentes. Vamos a escuchar lo que decía precisamente el agente fiscal sobre esto. ¿Se viene la imputación, doctora, o qué...? Ya imputé. ¿A qué figura? A tres menores, que no puedo decir sus nombres, y al que estuvo acá recién, Capeluqui, que es Jesús Roa. Fue el primer golpe dado por, según los testigos, con el antebrazo en la nuca. ¿Lo que habría provocado la muerte de Ismael? Y es el golpe certero y el golpe seco que habló el médico forense. Homicidio doloso. A todos, todos fueron imputados por omicidio doloso. Yo hice un relato sucinto nomás en este momento, porque para la acusación sí necesitamos que sea pormenorizado. Pero eso sí, ellos también le dieron patadas, uno en la cabeza y otro en la espalda. Él saltó la valla perimetral para que pueda alcanzarle. Y aparentemente, según lo que me dijo uno de los testigos, uno de los muchachos que vinieron también ayer de San Bernardino, me dijeron que él se enojó, Capeluqui se enojó, porque le sacaron una foto cuando él también estaba incitando a la violencia. Yo no puedo librar orden de captura contra los menores, tampoco puedo decretar la detención de los menores. Pongo a disposición del juez, ahora puse a disposición del juez, al presentarla a la imputación, el juez ya decide. ¡Suscríbete al canal! Bueno, comentarles que en este mes se recuerda al Día Internacional de Leer un Libro. Nuestra compañera, Anaí Acevedo, nos cuenta por qué en cualquier momento es ideal para leer un libro, para hacer lectura y cómo podemos añadir este hábito a nuestra rutina. Imagina sentarte y al hacerlo apareces en los años 40, en un incendio, en una guineteada. Todo eso lo puedes hacer con tu imaginación y la magia de la lectura. Los libros son como un portal que te llevan a un mundo lleno de aventura, que no solamente entretiene, sino que también ayuda a combatir el estrés, mejora la concentración e incluso también te pueden ayudar con el lenguaje. Por eso queremos fomentar la lectura a través de diversas estrategias que te queremos contar. Un ejemplo puede ser empezar buscando un libro de alguna película o serie que te encantó, ponerte un horario para que el tiempo no sea un problema. También, si te dificulta leer en soledad, puedes armar un grupo de lectura con tus amigos para que así las historias sean compartidas. Y en los niños, leerles un cuento antes de dormir es un clásico que no falla. Además, en Paraguay el promedio de lectura es de tan solo tres libros por persona por año. Y como sabemos que mucho nos llega por los ojos y para fomentar la lectura, hay opciones como, por ejemplo, darle un nuevo rostro a tu texto predilecto. Una propuesta diferente con lo que ellos le llaman decoclub, ¿verdad? Y que es la idea de presentar tapas en forma no tradicional, unas tapas que ellos diseñaron y que acompañan a un libro tradicional. Sin embargo, esta decoración que puede ser muy bien llevado, que puede la gente llevar en forma opcional, porque son diferentes tipos de tapas, con la adquisición de un material tradicional que tiene su propia tapa. El libro es una parte del desarrollo de la mente, del desarrollo del conocimiento. El libro es la mejor herramienta que uno puede tener para seguir adelante, para seguir el éxito y el triunfo que uno busca en la vida, porque el libro te crea la imaginación, te proyecta la creatividad y te crea sueño y te da un camino de felicidad, que no puede ser si no fuera porque el libro es liberación, vamos. Ahora, si no tenés la posibilidad de comprar un libro, podés encontrar opciones como las bibliotecas callejeras, donde 24-7 vas a poder encontrar libros gratuitos que fueron donados por transeúntes. Y si te sobran, también vas a poder donarlos aquí. En este caso, nos encontramos en la calle Marcelino Nutz, casi Sargento Gauto. O bien podés acudir a una biblioteca pública, como por ejemplo la Nacional, la del Congreso o la Municipal, ubicada en la Manzana de la Ribera. También una excelente opción que nos ofrece la tecnología son los libros digitales, a los cuales podés acceder mediante Internet y cualquier computadora, teléfono inteligente o tablet. Y alguna de las plataformas que podés utilizar son la Biblioteca Digital Hispánica, Google Libros o la plataforma Paraguay Aprende. Imagina que podés viajar a otras dimensiones, a una infinidad de mundos y todo a través del maravilloso mundo de la lectura. Por eso tengo el pasaporte ilimitado para que puedas vivir esta gran aventura. Hablamos de la preocupación que tiene la familia de esta cantante, Janina Dimitruc, que se encuentra desaparecida. Ella es oriunda de Carmen del Paraná. El pasado 30 de agosto fue la última vez que se contactó con sus familiares y desde entonces nada se sabe de su paradero. La mujer se dedica al canto en los colectivos y en la vía pública para ganarse la vida en la zona del departamento central. Desde la comisaría de Carmen del Paraná, desde donde recibimos, recepcionamos la denuncia y empezamos a trabajar inmediatamente sobre el punto. El padre había denunciado como último domicilio de la hija en la ciudad de Luque, en la jurisdicción de la tercera central, donde ya fuimos a verificar la dirección entregada y no se manejó ninguna información sobre esta señorita, que es una mayor de edad, se dedica a cantar, es guitarrista, dijeron sus familiares, se dedica al arte y tiene un estilo de vida, por decirlo así, un poco nómada. Actualmente estaba en la ciudad de Luque, es lo que estamos averiguando sobre ella y esa es la información que tenemos, es realmente muy incipiente porque si bien dejaron de tener contacto desde el 30 de agosto, recién han hecho la denuncia. Perdieron contacto con ella a través de que su celular les dio apagado y esperaron un poco para hacer la denuncia también, es lo que siempre enfatizamos Rolando. Yo, es mi deseo de que la gente inmediatamente haga la denuncia. Bueno, y bien sabemos que el barrio Pelopincho es uno de los barrios más sensibles en materia de seguridad y atendiendo justamente a esta situación, los vecinos decidieron tomar una drástica implementación. Fíjense, ellos decidieron tomar medidas para alertar a los conductores de plataformas de transporte sobre el peligro que representa ingresar a la zona. ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron un pasacalle en la entrada del barrio con un mensaje bastante claro. Dice, alerta, por la inseguridad está prohibida la entrada en el predio de Pelopincho para vehículos, autobol y motobol. Los pobladores refieren que los asaltos en la zona son frecuentes y que los principales responsables son jóvenes adictos de entre 15 y 18 años y las principales víctimas, las más elegidas son los conductores de plataformas. Ese cartel, ¿hace cuánto que se colocó ahí? Y hace tres días por ahí. ¿Tres días? Tres días. Pero lo que viene del que hace motobol, autobol, no miran el cartel. Pasa nomás. Ellos vienen porque quieren venir y saben bien que es zona roja, les sale luego que es zona roja. No tienen que entrar. No tienen que entrar, saben luego. Y esto se puso por un vecino a través de la ubicación de la gente trabajadora para que no ingrese dentro del complejo. Somos acá del barrio, como dice la señora también, pero como te digo, hoy en día hay mucha delincuencia y juveniles. Porque viene de distintas partes, viene no solamente acá del complejo, pero pincha. Se juntan y vienen y hacen su golpe y pasan y pasan por otro sector. Por eso hay conflictos también entre ellos. Y bueno, nosotros nos convertimos en lo que debería haber hecho la Policía Nacional. Porque no hay Policía Nacional, Comisaría Quinta para la Chacarita, el barrio Ricardo Brugada. Este es un sector tierra de nadie. Porque en un 90% en la Chacarita, seguramente vos sabrás, que hay pasillos y no van a entrar los vehículos ahí, ¿verdad? Entonces, eso digo también al comandante Carlos Benítez, que trata un poco de rectificar también su cuestión de servicio a nivel cobertura a la ciudadanía, ¿verdad? En general, y en especial acá en la Chacarita. El servicio de vol y Uber, ellos tienen su cobertura de sistema informático, la cual hace, cuando mayor cantidad de servicio uno utiliza, entonces ya le conoce al pasajero, motivo por el que a mi hija le vienen a alzar de acá. Los propios policías ponen acá a custodia y dicen, Anipe, Ketty, Pepe, eviten ingresar allá. Como el cartel que está acá. Y es peor todavía, más abusivo todavía, según mi punto de vista, pero de una manera también de que las personas que, como cualquier otro, ¿verdad? Se sacrifica y viene y de repente se les saca lo que no debería haberse les sacado, ¿verdad? Por falta de seguridad. Lo que dice es muy cierto, ¿verdad? Entonces tenemos que coordinar un poco con el comisario, atendiendo que él es nuevo acá en la Quinta, ¿verdad? Hace poco se le cambió al comisario Alberto Morini, yo estaba aquí con quien trabajábamos, nosotros teníamos un sistema de trabajo. Entonces la idea es continuar y mejorar ese trabajo con el nuevo comisario, con el nuevo jefe de la comisaría. ¿Qué le dicen ustedes a los conductores específicamente de la zona de Pelopinto? Y, mira, los que ya estamos hace tiempo y de repente pertenecemos a grupos, asociaciones, sabemos que aquí uno ya no debe ingresar, ¿verdad? O sea, pasa nada más que diariamente hay nuevos conductores en cada plataforma y muchas veces no saben por desconocimiento, ingresan y, bueno, pasan por esa situación de ser asaltados, ¿verdad? Los que estamos ya hace tiempo y los que estamos organizados ya no ingresamos directamente. O lo hacíamos con acompañamiento policial. Nosotros ese convenio, digamos, ese trato teníamos con el jefe de la Quinta, ¿verdad? Que si pasábamos por ahí un efectivo policial nos acompañaba en una moto o inclusive llegaban a subirse en los vehículos para ingresar, ¿verdad? Bueno, una semana extremadamente violenta porque antes de ayer, no sé si me equivoco, compañeros, antes de ayer el caso Capiata, el caso Cigariato o ayer. Ayer. ¿Ayer fue? Ayer a la mañana. Bueno, ayer a la mañana le matan a un hombre de dos impactos de bala en la cabeza, sicarios, imágenes del circuito cerrado de por medio. Ayer también reportan de esta encarnación que un hombre que estaba circulando, caminando por las calles en la capital del sur, aparecen sicarios, le aplican un balazo en la cabeza. También hay imágenes, fíjense. El autor de este hecho estaba caminando por la vereda, se quedó a aspirarle a la víctima en este mismo lugar. La víctima junto a su novia caminaban acá al costado de estos vehículos estacionados. Es más, este vehículo estaba en este mismo lugar. Y cuando cruzaron esta camioneta, aparece en acción el responsable, quien ejecuta el disparo por la humanidad de la víctima que cayó justamente aquí en la capa asfáltica. El disparo fue a la altura de la cabeza. El hombre ahora mismo se encuentra luchando por su vida. En 19.40 horas aproximadamente se produjo este suceso. Esta persona estaba llegando en compañía de su pareja y una persona se acercó y sin media palabra ejecutó el disparo. Bueno, esta persona se movilizaba a pie, es decir, tanto víctima como victimario se encontraron a pie. Estaban llegando, la víctima estaba llegando en su pareja y el victimario le estaba aguardando ahí. Y posterior al hecho, a metros del lugar, aborda un vehículo de la marca Volkswagen color negro que posterior al hecho fue incinerado en el barrio Los Arrabales. La víctima no tiene antecedentes en Paraguay, pero sí una orden de captura en la República Argentina por tráfico de drogas, según informaron los agentes de investigaciones. La víctima acá se dedicaría al comercio, pero según reportes, esas oficiales que estamos teniendo contaría con orden de captura por tráfico en Buenos Aires. ¿Por tráfico de drogas? Por tráfico. Según manifestaciones de nuestros pares, anoche, a última hora me estuvo pasando, hoy íbamos a estar coordinando otra vez esa situación. ¿Pero no tenía todavía código, digamos, de búsqueda internacional a través de la Interpol? Todavía no, estaban en ese trámite, ese tiene su protocolo y hoy, así como te estoy comentando, hoy me voy a hacer si orar más de esa orden de captura. Bueno, ¿él es propietario de un local, comisario? Así como te estoy manifestando, se dedicaría al comercio acá. ¿Cuántos disparos recibió esta persona? Un disparo a la altura de la cabeza. ¿En este caso, comisario, su estado de salud, cuál es el último reposo? Se encuentra en estado crítico en el sanatorio de la Trinidad, en el lugar del hecho también se levantó una benilla servida y percutida que vamos a estar coordinando con la gente criminalística a ver qué arroja. Estuvimos en contrato con la gente de automotores, acá en nuestro sistema no figura. Ellos van a estar consultando a nuestros pares de Brasil y Argentina en qué situación se encuentra el número de chasis que levantaron el lugar. ¿Calibre del arma, del casquillo, digamos, comisario, que quedó? Calibre de 9 milímetros. 9 milímetros. Bueno, hasta sorprende, comisario, la información tan precisa que manejaba el autor del hecho de dónde iba a estar la persona y en qué horario exactamente. Efectivamente, así como ocurrió el hecho, estaban bien organizados los autores. El autor de este disparo posterior al hecho corrió junto a sus cómplices, quienes lo aguardaban a bordo de un vehículo que posteriormente apareció incinerado en el barrio Los Arrabales de la ciudad de Encarnación. Manejaban con precisión los movimientos de la víctima que estaba una hora antes del hecho entrenando en un gimnasio. Salió con su novia. Caminaban por este sector cuando fueron atacados por este sujeto, cuya identidad, al igual que sus cómplices, aún se desconoce. Un incendio fue reportado en el barrio Sajonia de la capital en horas de la noche. El siniestro consumió parte de una vivienda familiar. Dos personas de avanzada edad fueron auxiliadas y según los datos, el fuego inició en la cocina. El operativo fue llevado a cabo por autoridades del Ministerio de Justicia. Estas personas guardaban reclusión en el pabellón de máxima seguridad junto a la líder del IPP, Carmen Villalba. En total, cinco internas fueron trasladadas. La unidad contra la trata de personas de Ciudad del Este detuvo a una pareja. Esta explotaba laboral y sexualmente a su hijo de 13 años. El niño, con discapacidad, era temido en los semáforos donde mendigaba y también era abusado. Bueno, este fin de semana y a inicios de la próxima asunción va a ser sede del primer encuentro de parlamentarios del Mercosur, el Parlasur. Pero, al margen de esto, su presidenta, la doctora Fabiana Martín, que es presidenta del Parlasur, conjuntamente con la señora Lilian Samaniego, están organizando también el primer encuentro. Imagínense, las mujeres políticas o las mujeres dentro de la política, las más importantes, las más influyentes, en un encuentro para analizar diversos temas. Y, precisamente, para hablar de este tema, hemos invitado a la senadora Samaniego. Tendría que haber estado también la doctora Martín, pero, aparentemente, su vuelo se retrasó y recién llega esta noche. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes. Un gusto estar acá y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, va a ser el primer foro de mujeres parlamentarias del Mercosur. Un encuentro de las mujeres más influyentes de la política del mercado común del sur, ¿no? Carlos, mañana a las 9 de la mañana se inicia, como bien lo mencionaste, el primer foro de mujeres parlamentarias del Mercosur. Es a iniciativa mía y, por suerte, se concretó. Van a estar las mujeres parlamentarias del bloque del Mercosur, que ya están llegando hoy, y también para la sesión del próximo lunes. Acá, principalmente, por lo que estaba leyendo, es un poco también plantear, en el regional, de esa tan ansiada igualdad de oportunidades en el sistema electoral, como también esa independencia económica real para las mujeres y así poder llegar a lugares de poder, doctora. Eso van a ser los temas a debatir mañana. En algunos países de los que mencioné ya tienen la ley de paridad y, lamentablemente, nosotros no. Pero de las experiencias podemos lograr avanzar, luchar nuevamente por eso, para buscar la igualdad real en el sistema electoral de las mujeres, igual que los varones. ¿Cuáles son los desafíos reales que enfrenta hoy la mujer, tanto en cuestiones políticas como económicas, que van de la mano también? Asimismo, el segundo tema va a ser el empoderamiento y la independencia económica de las mujeres. Y son ambos temas de relevancia, en particular para nosotras acá en el Paraguay, porque es una limitante. Las mujeres normalmente no tenemos dinero, entonces es un elemento relevante, más aún con este sistema que tiene su lado positivo y su lado negativo. Su lado positivo es el desbloqueo, el voto preferencial, que el ciudadano ya vota por la persona, y el lado negativo es el financiamiento político justamente para las mujeres en particular. Entonces, a ver si de las experiencias podemos sacar algo que nos pueda servir para el futuro. ¿Cuál es hoy la realidad de Paraguay en torno a eso, en números, senadora? Bueno, Paraguay tiene, estamos por ejemplo en 22% nomás las mujeres en el Senado, de 45%, ¿verdad? Entonces, pongo el ejemplo puntual de nosotras, ¿verdad? Y tenemos un alto porcentaje de jefa de hogar, cerca de, tengo entendido, de 68% el último censo. Y son de verdad relevantes los datos que tenemos y necesitamos dar herramientas a las mujeres para ser protagonistas en los lugares de toma de decisiones para que pueda cambiar nuestra sociedad, Carlos. Sí, me doy cuenta que realmente hoy las mujeres están literalmente excluidas en el entorno de poder y en la toma de decisiones. Sí. Es así realmente, usted que está en la política. Tal cual como le dijiste, es así. Están excluidas. Ahí no estamos nosotras. ¿Y por qué cree? En particular a las madrugadas, cuando se definen, no estamos. ¿Y por qué cree? Porque las mujeres tienen muchos roles y normalmente creen que a la noche ya no van a estar porque tienen sus responsabilidades del hogar, hija, hermana, esposa, madre, múltiples roles. Es una inclinación tremenda. Tal cual. Pero sigue vigente eso. Desde el 2018, yo recuerdo la última ley de paridad que se presentó, finalmente no ocurrió eso. No ocurrió. Logramos en el Senado aprobar, pero en diputados no. Entonces no ocurrió la ley de paridad. ¿Puedo pasar unos detalles más que nada del encuentro? ¿Cuántas parlamentarias están invitadas? ¿Cuántas de ustedes prevén que van a estar en la bicameral? Y si otras mujeres también que no forman parte del universo, ¿pueden participar? Muy bien. La participación es presencial y virtual. Lamentablemente ya se cerró y le agradezco a través de ustedes, a todas esas mujeres que se inscribieron, que van a participar mañana del evento. Estoy segura que si Dios permite va a ser un gran evento donde vamos a tener conclusiones que nos pueda servir posteriormente a nosotros. Va a ser transmitido en forma directa y por favor, las que ya no se inscribieron, háganlo en forma virtual porque vamos a darle continuidad a lo que mañana hacemos para que posteriormente quede el consejo, la experiencia, mensaje de las que participaron. ¿Hay un link? ¿Hay una página especial para la transmisión? Sí, sí hay. Un link que es del Parla Sur, en YouTube, y también del Senado. Ah, del Senado Paraguayo. Sí. Sí, porque esto va a ser acá en la bicameral del Congreso a las 9 de la mañana. Incluso tengo entendido que también se invitó a aquellas mujeres, no solamente del Congreso... No, no, por eso para responderle a él. Claro, que hay también... Porque es importante. Sí, porque hay mujeres que están ocupando cargos electorales. Ahora te agradezco por la aclaración. Van a estar mujeres de los órganos a nivel, por ejemplo, representante del BID, de las organizaciones sociales de acá, de nuestro país. Tenemos un grupo de mujeres de distintos partidos que nos juntamos y formamos parte de ese grupo para lograr la ley de paridad sin distinción de partidos y hasta ahora estamos... Claro, ahí ya no es una cuestión de color, sino una cuestión de género. Mujer paraguaya. Mujer paraguaya para que tenga sus derechos, para lograr, porque finalmente nos sirve a todas. Entonces, mañana van a participar gente de las organizaciones de la sociedad civil, gente común que se inscribieron, mujeres activistas, sin distinción de partido, Carlos. Las que lograron inscribirse serán todas bienvenidas y también en forma virtual, ¿verdad? Todas, porque nosotros solamente queremos esa participación para lograr avanzar con las experiencias de las demás. Mañana van a estar las mujeres que tengo entendido son como 20 argentinas, van a venir brasileras, de Bolivia y de Uruguay. Interesante. Si la gente puede ingresar tanto a Parlasur, también como el Congreso Nacional, van a encontrar ahí la posibilidad de inscribirse. Ya que está cerrada de manera presencial, igual va a haber una transmisión online, entonces uno puede seguir también ahí. Va a ser muy importante para finalmente conocer cuál es la realidad y también creo yo, esto, senadora, ya no le va a beneficiar ni a usted, ni a esta generación, sino que es principalmente en el futuro, para aquellas mujeres que se están preparando para tomar. Me acuerdo nomás el tema de lo de Kamala Harris ahora en Estados Unidos. Tal cual lo señalaste. Sí, entonces creo que es una gran oportunidad. Ya no le va a servir a mí, le va a seguir, suelo decir siempre, le va a servir a las generaciones que vienen. Nuestra sociedad necesita de la igualdad de oportunidades reales entre el hombre y la mujer. No, es confrontación. Es reconocimiento de capacidad, de idoneidad, que esté en los lugares de protagonismo. Hubo muchos avances, pero sigue habiendo brechas que nos distancian y a eso voy. Justamente lo que señalaba, que las generaciones jóvenes lleguen y digan, tengo este derecho igual que los varones y que participen. Y quiero aprovechar, porque también, no sé si mañana o cuando se va a abordar un tema muy sensible, veníamos tocando justamente el tema del trabajo infantil. Anoche reportábamos el caso de un niño que era obligado por el padre a mendigar, incluso a someterse sexualmente. También se va a hablar el tema de este que es un problema a nivel mundial, pero principalmente regional, el trabajo infantil. Al reunir a las mujeres siempre están en los temas... Ustedes como mamá, obviamente. No, yo no soy mamá, pero soy mamá de muchos. Claro, por ese instinto, en el sentido... De la naturaleza. De la naturaleza propia, en el sentido más... ¿Quién mejor que ustedes para analizar sobre este tema? ¿Y qué van a plantear al respecto? Lamentablemente mañana no, pero estoy segura que cuando nos reunamos nuevamente, evaluemos el resultado de mañana, son temas que tocan la sensibilidad y la realidad a nivel regional y del mundo, ¿verdad? Porque es una realidad tanto acá en nuestro país, que va a estar reunido mañana del Parla Sur. Todas las comisiones van a reunirse, no mañana, el lunes, antes de la sesión del Parla Sur. Que va a ser el lunes. Que va a ser el lunes. Por primera vez se hace fuera de Uruguay, ¿no? No, es la segunda vez. ¿La segunda? La primera vez se hizo en el Brasil, hace un mes, y ahora acá en el Paraguay, porque justamente para coincidir con el foro. Porque la presidenta Fabiana Martín, quiero que sepas que es la primera presidenta mujer del Parla Sur. Ah. Tiene muchos méritos. ¿Y quién va a ser la segunda? Bueno, por la cara, bueno. Ojalá, realmente... Es importante que nos den espacio para escucharnos. Y yo tuve la suerte de ser escuchada, y nuestro país va a ser entonces pionero de que se haga el primer foro de mujeres parlamentarias. Qué interesante. ¿Juan Carlos? Espectacular, realmente. La invitación está hecha. Entonces, ¿a partir de qué hora uno puede buscar el link para poder observar todo? Las nueve, Juan Carlos. A las nueve, ¿verdad? A las nueve en punto vamos a empezar. Perfecto. Para la gente, entonces, conecte tanto a la página del Parla Sur como del Senado Nacional. Sí. Y acompañar todos los temas. Y, por qué no, hacer los comentarios propios allí en la página. Por favor, para que después nosotros podamos tener en cuenta. Gracias, Juan Carlos. Bueno, mañana, media mañana, arranca este primer foro de mujeres parlamentarias del Mercosur. Un encuentro de las mujeres más influyentes de la política del Mercosur. Van a haber también representantes de otros organismos. Va a haber la transmisión de por medio. Una antesala de lo que va a ser el encuentro de parlamentarios del Mercosur el próximo lunes en Asunción. Senadora, un gustazo de tenerla. Gracias a ambos por esta oportunidad. Al contrario, también de conocer un poco también y de proyectar. Veíamos también números. Vos tenés acá un ratito... Sí, estábamos compartiendo... Esa fue la reunión de FOS, de Iguazú. De FOS, la primera. Y estábamos viendo números también recién. Compartíamos detrás mientras charlábamos. Que son cuestiones muy interesantes que a veces uno desconoce, pero que tienen que ver. En América Latina el 80%... A ver, se me fue ahí. ¿Sabías que en América Latina el 80% de las mujeres parlamentarias han sufrido violencia política? Sí, ni hable de eso. Sí. ¿Alguna vez fuiste víctima? Toda la vida. Toda la vida. Por tu condición. Toda mi vida política. Por tu condición. Sin victimizarme, porque mi papá me decía... Vos seguís estando porque querés tener una profesión, tener... Sí. Y bueno, yo creo que tengo una vocación hacia la política, por eso asumo. Pero toda mi vida política tuve violencia. Por mi condición de mujer. En Paraguay las mujeres han logrado avances ocupando el 24% de los escaños en el Senado. 22. El 22 en la Cámara de Diputados son los datos de las elecciones del 20-23. O sea que sí, datos muy, muy interesantes. Sin embargo, aún no contamos con una ley de paridad que garantiza una representación equitativa. Sí. Murió usted en el 2018, quedó ahí. Tal cual. Bueno, senadora, gracias por tu tiempo. Gracias a ambos. Gracias. Gracias, gracias. Juan Carlos. Hablamos ahora de otro tema bastante sensible que tiene que ver con el empleo juvenil. En el siguiente material te contamos cuáles son los índices de este sector que es bastante vulnerable por la poca experiencia que tienen. Es por ello que reclaman una oportunidad para demostrar todo su potencial. Hay que procurar. Yo hasta la tita junto inclusive. Y nos engendriamos para trabajar, para ganar la plata. Depende vos mismo nomás para salir adelante. Seis de cada diez jóvenes, a falta de conseguir un trabajo formal y para no quedarse con las manos vacías, deciden aceptar y trabajar de manera informal. Si bien en los últimos meses se han hecho exámenes y concursos para formar parte de algún cargo público o privado, las vacancias no son suficientes para tantos jóvenes que se postulan. Tenemos que hablar del desempleo total. El desempleo total disminuyó un porcentaje del 6.9 al 6.4 del primer trimestre al segundo trimestre según mediciones del INE. Como la gran masa está apuntando a jóvenes, calculamos que disminuyó el desempleo juvenil. Sí, claro que está ayudando todas las instituciones, tanto públicas como organizaciones privadas, empresas que ofrecen vacancias y que la gran mayoría están dirigidas hacia jóvenes, lógicamente ayuda a la contratación de estos. De hecho que, por ejemplo, tenemos vacancias que no estamos llenando porque los jóvenes están necesitando mejorar su empleabilidad. Tenemos pedidos de contact center de personas compatriotas que hablan inglés para que puedan brindar servicios en otros países. Entonces, yo creo que hay que apuntar más a lo que sería el mejoramiento de la empleabilidad por medio de la capacitación. Es importante la responsabilidad del gobierno en la formación académica de nuestros jóvenes para que puedan responder a la demanda de mercado laboral, ya que muchos de ellos no estudian ni trabajan, dejándolos frustrados y desmotivados por la falta de oportunidades. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el segundo trimestre del 2024, unas 19.600 personas ingresaron en la franja de desocupados. Sí, es difícil. Y difícil es conseguir ahora por el sueldo. Pero se ingenian. Sí, nos engendiamos para trabajar, para ganar la plata. Tienes que ingeniarte. Si no, no ganas el pan de cada día. Tienes que salir adelante, ¿verdad? Sí, tienes que salir adelante. Tienes que luchar. ¿Vos estudias? No, no estoy trabajando. Solo que estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Sí. ¿En algún momento te gustaría estudiar? Yo iría a emprender también mi negocio así. Así hamburguesero. ¿Tener tu puesto? Sí, exactamente. Y la verdad que depende, tenés que rebuscarte, no tenés que darte por vencido. Tenés que... Depende de una persona, depende de vos mismo nomás. Sería. Para salir adelante. Sí, para salir adelante. Sí, mi hijo estaba uno en Buenos Aires, se fue a buscar trabajo. No hay trabajo. Tiene hijos dos luego que crean. Y no hay nada. Y se fue en Formosa, se fue a trabajar. Hace un mes ya. Hay que procurar. Yo hasta la tita junto, inclusive. El paso de eso también. Pero hay que procurar. Todo se puede. Sin embargo, en nuestro país, muchos jóvenes se esfuerzan y se ingenian para salir adelante y poder ganar un poquito al mes. Y dejando de lado el mundo delictivo para lograr sus objetivos de manera honesta. Bueno, 14 horas con 33 minutos. Momento a saludarle a Jorge Escurra, que está con una historia inspiradora. La de Belén. Ya la conocemos acá. Conocimos ya la primera parte de la historia. Vamos a ver cómo continúa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Y bueno, son historias que uno conoce en esta profesión, ¿verdad? Cuesta demasiado. Fuerza, Jorge. Vos sabés que se va bastante bien porque nosotros te conocemos y sabemos que cuando hay un caso como este, vos lo abrazas, ¿verdad? Porque aparte periodistas también somos seres humanos. Y vos sabés que demasiado lo entiendo. Sí, es más importante realmente la historia de Belén y todo lo que va pasando alrededor de ella, su familia, la gente que conoce, que se siente tocada realmente por todo esto que le estaba ocurriendo. Y que ella tenía ese sueño. ¿Y quién es ese sueño de festejar sus 15 años? Y es posible todavía. Claro que sí. Siempre entras. Hace una semana en este lugar estábamos haciendo TikToks con su mamá y ella, acá con los vecinos incluso, con esta noticia positiva de que la gente respondió a un nuevo llamado. Necesitábamos 7 millones para poder juntar y comprar los insumos para su operación. Belén tiene un tumor maligno en la cabeza. Y bueno, era una niña de 14 años que tiene muchos sueños. La conocimos en marzo. Primero conseguimos la radioterapia. Después conseguimos los insumos para su operación. Y ahora, lastimosamente, tenemos la mala noticia. Doña Antonia Romero. Hoy se fueron para la esperada operación y ahora qué novedades tenemos del caso. Buenas tardes. Hoy yo le llevé a Belén a su control y me dijo el doctor que ya no se le va a poder operar a mi hija porque ya el tumor le está avanzando mucho en la cabeza. Ya va a ser imposible su cirugía. También me dijo que le queda poco tiempo a mi hija conmigo. Y que todos los esfuerzos que se hizo por ella no sirvió porque el tumor le avanzó y ya está muy avanzado. Y ya no se le va a poder operar a mi hija conmigo. Sufra ese dolor. Un pecho a la hija y el doctor con este día. A su dice, porque si como está mal, usted lo se me muere. Está mal con lo se me muere. 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 Me nombró a mí como padrino. como padrino de sus 15 años y es por ello que ahora queremos nosotros mañana mismo festejarle por el día de la primavera ¿verdad doña Antonia? por lo menos con esa excusa, adelantarle porque ella no sabe este diagnóstico nuevo ella piensa que va a ser operada entonces le queremos preparar una fiesta de 15 años adelantada, es por ello que justamente queremos nuevamente apelar a los padrinos, las madrinas que conocen el caso y vienen siguiendo muy de cerca, ¿verdad? por lo menos una tortita no efectivo, sino que por lo menos dos globos, torta, vestido una linda decoración un lindo peinado maquillaje, ya que a ella le gusta mucho también producirse, siempre tiene la uña bien pintadita, ya preparándose para lo que hace el quiso ayer su hermana vino, le pintó todas las uñas le lavó sus pies y así, a ella le gusta demasiado la cosa así del maquillaje y eso, le encanta ella es muy coqueta ¿por qué? eso es lo que, pero ahora está un poco débil, no puede levantarse por el tema de la morfina te escucho Judy te tengo que admitir que cuando te presenté lo hice justamente en ese tono pensando que ella estaba a tu lado ¿verdad? yo no tenía el conocimiento de que se encontraba o no contigo no sé cómo estamos a unos metros a ella no sabe todavía del diagnóstico no bueno no queremos preocuparla incluso recién yo estoy hablando con ella y ella está lúcida pero obviamente bajo los efectos de la morfina o sea que mañana entonces pretendemos hacer ahí el 15 años de Belém eso es lo que va a pasar a ella lo antes posible lo antes posible porque esto avanza muy rápido así mismo es muy rápido está avanzando ahora tiene un nuevo tumor detrás de la oreja así mismo así me comentó hoy el doctor ¿qué es lo que nos falta para mañana Jorge? que tiene otro tumor detrás de la oreja y lo que la gente quiera colaborar globos no sé una maquilladora que venga a maquillarla alguna peluca porque su cabello es muy corto entonces ella siempre trata de tapar su su el tumorcito que tiene en la cabeza entonces algo que le tape y que se pueda ver bien y el vestido también ya chiquita sí vamos a ver si en este horario tenemos ya tiempo para tenemos ya tiempo quiero acercarme yo a ella pero ahora ya que ya se nos nota más tranquilo ya estamos más tranquilos ya porque hay casos y tratas de cambiar un poco tu cara porque se te nota un poco todavía ¿verdad? vamos a ver si en este horario podemos lograr reunir algunas cosas porque yo sé que nuestros televidentes son muy solidarios y más aún atendiendo a esta causa si por ahí vos tenés vestido de 15 años que usaste tenés guardado sabes que le puede servir a Belén préstanos para mañana un ratito ¿verdad? para hacerle este momento tan especial o si por ahí vos tenés la posibilidad de ir a maquillarle mañana te esperamos con Jorge nos vamos a ir a hacer su maestro de ceremonia 8530109 pueden escribirnos ahora ahí Andrea va a estar recibiendo los mensajes y contándonos vamos a anotar los números de las personas que quieran colaborar con esta causa que pueden aportar lo que sea alguien que quiera traer la torta alguien que quiera traer algún adorno que puedan traer globos alguien que pueda traer un parlante con música tenemos el vestido tenemos el vestido ahorita llegó mira vamos a anotar ahí con la gente de producción el número y vamos a pautar si nos piden reserva en cuanto a los datos y se entiende por supuesto pero por lo menos el vestido para Belén y su mamá ya tenemos ¿verdad? para que mañana sea una noche especial para ambas y Jorge sigue emocionado ¿verdad? y se entiende bastante cosas como por ejemplo el tema de la música alguien que tenga un equipo de sonido claro este karaoke ese todos tenemos en casa Jorge yo me quiero ir a ser maestra de ceremonia contigo ¿sí? dale pues te esperamos y bueno voy a entrar ahora sí con toda la energía positiva vamos a entrar a hablar con nuestra estrella con nuestra tiktoker la más bailarina que está cansada les cuento que está muy cansada de ella hola querida Belén ¿cómo estás? ¿bás de copa Gina? bien queremos hacer tiktok contigo hoy ¿se puede ver? yo estoy cansada ¿estás cansada? en la... ¿estuviste corriendo acá? ¿estuviste bailando mucho? no yo como yo en el hospital ¿ah? ¿te quise hoy? bueno mañana ¿qué día es? sábado ¿pero qué fecha? no sé 21 de septiembre ¿qué se celebra el 21 de septiembre? Belén el día de la amistad no el día de la juventud de la primavera mañana entra la primavera así que queremos aprovechar y antes de tu operación queremos ya nosotros adelantar tu 15 años ¿qué decís? para eso maquillarte producirte bailar no sé depende de usted no voy a decir ¿en serio no? ¿nos das permiso de festejarte mañana? igual ¿dónde pusimos a IBA? no pero así con tu vestidito bailamos el vals ¿qué te quieres entender la vals? aunque sea vamos a cargar pila para mañana ¿sí? bueno mañana entonces atención señora señor mañana 21 de septiembre día de la primavera de la juventud aprovechando que falta todavía unos días para la operación de Belén queremos nosotros adelantarnos y así esta fiesta de 15 años adelantado ¿por qué no? te tengo que interrumpir porque la gente full nos está escribiendo y quiero nomás hacer un recuento porque nos están pidiendo un número de contacto Jorge porque hay gente que ella quiere dar sopa me encanta esa parte ¿verdad? y también la ubicación la ubicación o sea que hay gente que está queriendo ya ayudarnos o sea hay gente que va a traer sopa que nos va a traer vestido yo voy a ser tu fotógrafo y tu maestro de ceremonia y también pues puede ser tu padrino o ya no no sé bueno acepto entonces me encanta y si o ya se va a ir te dimos la cejamuela de padrino no menos mal porque yo pensé que ya me volví muy viejo ya para ser padrino de 15 años Jorge necesito un número de contacto yo estoy acá gestionando toda la parte de la organización la ubicación más o menos porque la gente que se quiera acercar personal bueno le dejo descansar le dejo descansar aquí a la princesita pero bueno ya sabía ya mañana bien producida ya vení para salir la foto contigo vamos a hacer tiktoks aunque saben que a mí para que no te canses otra vez y vamos a disfrutar bien mañana ¿sí? ¿está bien? bueno mañana entonces sin falta mañana día de la primavera día de la juventud Jorge el a la mamá el teléfono de contacto si la mamá nos puede dar a la par porque realmente yo le entiendo emotivo porque recuerdo bastante bien como él abrazó la causa por ejemplo ¿te acordás del niño con la mamá me acuerdo en el nombre Lili recuerdo muchos casos ya que él llevó adelante su mamá perdón yo con los nombres soy terrible pero sí y él estuvo allí desde el momento fue a recibir las colaboraciones con ellos acompañó el instante en que se le hizo la refacción y ahora el caso de Belén él incluso fue el que atendió la causa acá cuando llegaron a la recepción ¿verdad? ya tenemos decoradora perdón estoy así súper random pero nos va llegando toda la info decoradora ya tenemos vestidos para Belén y su mamá la torta para Belén decoradora esperaditos 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 después ¿qué tenemos? un número de teléfono doña maquillaje me dijiste el número vamos a dar el número de teléfono de la mamá para que la gente se ponga en contacto directamente contigo tema de fiesta por favor la gente que venga algo así que no mencione nada ella no sabe nada no tiene teléfono no tiene acceso a la televisión ni nada así que silencio total y vamos a disfrutar vamos a pasar bien este día y vamos a festejar ¿verdad? ¿el número de teléfono de teléfono? 87397-141 0987-397-141 ese es mi número de teléfono ahí vamos a pasar la ubicación y todo para que vengan a nombre de Antonia Romero Antonia Romero la mamá de Belén es el número de Doña Antonia directamente con ellos ellos gestionan todo y nosotros mañana obviamente vamos a estar acá acompañando la fiesta de 15 años de Belén ¿para qué hora va a ser Jorge? ¿qué pone? ¿hora del 15 años? ¿hora de que tú llevas un día tarde? 20 horas o más temprano más temprano para aprovechar la luz 18 y ahí o al mediodía directamente yo creo que a las 17 ya lo tenemos que empezar ¿vale de cómo va a las las 6? ¿va a una nápeo ya para todo el año de fiesta? ¿ya? ¿a verle ni puto o la puto o veñi puto de Terey porque la hora alumbra ¿dónde hay coisina? ¿al mediodía? a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde ¿ahá? sí bueno ella tenía a tu doña bueno le dejo a ella ahora atender ya las llamadas se viene la lluvia lluvia de bendiciones ya eso va a ir para festejar la vida porque bueno mañana día de la primavera día de la juventud de la vida y bueno esto nos ayuda también a pensar un poquito y a valorar más lo que tenemos nuestra vida cada aliento vale aprovechar y disfrutar ¿verdad? como si fuera el último día como dice una canción y bueno hoy lastimosamente Belén literalmente sufre de eso o sea está viviendo eso de un día a la vez y queremos hacer que se sienta bien por lo menos más allá de la medicina la anestesia y bueno y el tránsito mismo de la enfermedad gracias a toda la gente que está ayudando el tránsito mismo de la enfermedad que tenga un momento de regocijo de alegría de compartir de sentirse querida ya la vieron sonreír es que está está cansada también por todo lo que implicó el tratamiento porque son tratamientos agresivos cuando hablamos de cáncer y el tumor y está bajo los efectos de la morfina exacto y por eso entendemos bastante bien que ella se sienta cansada pero su mayor sueño es festejar sus 15 años y es posible está a nuestro alcance y lo vamos a hacer por supuesto con todo el equipo así como también con la ayuda de la gente mañana ahí está el número de contacto reiteramos 87 397 141 cuánto calza me preguntan acá Jorge no sé si obtener ese dato está su mamá cerca ahí para que nos diga me voy a preguntarle acá a la doña sí porque necesitamos el calzado claro también para acompañar el vestido todo 37 38 37 38 y es flaquita flaquita chiquita entonces para también tener en cuenta el tema del vestido claro en la dirección Jorge nos reiteras la ubicación barrio estamos en la zona del bañado sur zona del bañado sur es bastante complicado poder explicar cómo es la dirección exacta acá México y 41 Belisardo Rivarola 36 y México así están en 36 y México sí Belisardo Rivarola 36 y México 36 proyectadas y bueno sí o sí tienen que pedir la ubicación por GPS si quieren venir porque es una calle vamos a mostrar acá Duaro una calle de tierra como pueden ver y acá la gente ya está llegando parece a ver Eduardo vamos a poner la vuelta o sea hacemos la foto para mi licencia ya están trayendo alguna decoración parece qué gusto en tiempo real está pasando esto claro agradeciendo a la gente tenemos poco tiempo es festejarle a Belén tenemos poco tiempo así que hay que aprovechar cada minuto exacto Jorge bueno a la gente que escribe ese número le van a enviar la ubicación también ya la vecina que nos está viendo nos envió la ubicación así que estamos todos informados con respecto a lo que va a ocurrir mañana a las 15 horas ahí en suena el bañado sur los 15 años de Belén vamos a decir que sea un día especial mira que primavera como decía día de la juventud y también el día más especial más esperado para Belén gracias Jorge avisarnos cualquier cosa estamos acá anotando todo perfecto gracias a ustedes compañeros y gracias también a todos los compañeros del canal a todos los jefes también por hacer parte de este gran sueño que mañana vamos a ser realidad con la ayuda de Dios yo sé que mañana Belén va a amanecer bien y va a poder disfrutar de sus 15 años adelantado fuerza Jorge te mando un abrazo sos genial realmente bueno esa es la historia de Belén realmente no hay forma de no emocionarse uno rompe el esquema ¿verdad? sale de su papel de periodista que no tiene que involucrarse con el tema no es imposible es muy difícil es muy difícil y lo que me quedo con lo que dijo Jorge es también para que nosotros valoremos lo que tenemos valorar nuestra vida valorar nuestra salud valorar lo que tenemos nuestros seres queridos aquellos que tenemos nuestros padres hijos hermanos porque realmente uno no sabe cuánto tiempo le queda en esta tierra y en este tipo de situaciones uno se da cuenta de lo millonario que es al tenerlos cerca a gente que realmente valora y que ama exactamente bueno la vida es un soplo realmente y hay que generar más empatía para con la gente que nos necesita querido Carlos para otra la lluvia nunca cayó parece no pero estaba lloviendo como me dijeron ¿lovió? no no parece si llovió un poco no yo salí recién a este accionamiento ¿lovió? si pero no fue esa porque escuché truenos si eso si pero cayó un poco de agua pero no así más arriba que otra cosa si no así lo que esperábamos pero yo creo que puede ser que más adelante porque son el pronóstico esto va a persistir hasta la noche hasta la noche pero mañana un lindo día que gusto el fin de semana también para limpiar una vez más el humo esa es la idea esa es la idea y que vaya también a la zona choboreca la lluvia si va a llegar si si porque el incendio continúa ahí a la menor cantidad pero igual se está revivándose el juego pero ya en instantes tarde de noticias con toda la información que van a ir surgiendo obviamente en el transcurso de esta tarde un fin de semana ajetreado también viene el fútbol que se reanudó también mañana sábado si de campeonato que olimpia hasta puntero gracias gracias no quería decir eso pero bueno mañana a los 15 años de Belén mañana a los 15 años ahí estaremos con Jorge Escurra a las 15 exacto a las 15 buen horario un troto porque ya explicaba justamente la mamá de Belén que tiene ciertas complicaciones con la iluminación entonces todo para adaptar para que ella pase un día genial una emotiva historia realmente imposible no quebrarse en un momento dado por lo que pasó exactamente y la gente que quiera seguir colaborando los teléfonos están tanto del canal como de la mamá que también pueden acercar lo que sea desde globos maquillaje alguna torta alguna moca y todo lo que quieran ya tenemos casi todo tenemos casi todo pero sigue escribiendo acá la gente Andy me dijo ahora full se están comunicando y como siempre la audiencia que se destaca por ser solidaria empática eso es tan lindo verdad bueno nos vamos chao